Todo el tiempo que ha pasado, desde que me has dejado, te estaba imaginando, te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, desde que me has dejado, te estaba imaginando, te estaba imaginando No puedo pensar tu modo tan sexual, que tienes de abrazar, que tienes de besar Ha pasado el tiempo y tarde me enteré, que todo para ti era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, desde que me has dejado, te estaba imaginando, te estaba imaginando Imaginar que me dabas un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito Imaginar que me dabas un besito, pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá, pero todo, todo solo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá, pero todo, todo solo fue imaginación ¡Uy mi amor! ¡Escucha mi copia! ¡Ya! Todo el tiempo que ha pasado, desde que me has dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, desde que me has dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando No puedo pensar tu modo tan sexual Que tienes de abrazar, que tienes de besar Ha pasado el tiempo y tarde me enteré Que todo para ti era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, desde que me has dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Así Imaginar que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Imaginar que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Imaginar que me dabas un besito Imaginar que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Imaginar que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Si, sensación ¡Vamos!